Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Una noche sin compromiso, lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena cayó en mi hechizo, ahora ella me llama Bueno, ¿qué tal amigos de Ceros 3? Me encuentro con el dueño del negocio, J Balvin, bienvenido a Ibagué Y por supuesto, bienvenido a Ceros 3 Gracias hermano, saluda a toda la gente de Ceros 3, el negocio socio en Ibagué Bueno, ¿será que es la última vez que lo vemos en Ibagué? Porque sabemos que el otro año te vas internacional Bueno, vamos a ver qué pasa, pero realmente yo, mi tierra colombiana no la cambio por nada Aunque los compromisos cada vez indican que son más proyectos en el extranjero Pero realmente pues, la idea de siempre estar aquí, no podemos dejar enfriar nuestra plaza ¿Qué siente un artista colombiano cuando sabe que en todas las discotecas de Estados Unidos suena la canción de él? Es una bendición, realmente cada vez vamos viendo cómo va creciendo la familia del negocio por el mundo entero Bonito ver cómo seguimos viajando y conociendo lugares que nunca esperábamos conocer gracias a la música Y son bendiciones hermano que hay que aprovechar ¿Sabemos que tú eres cantautor? ¿Todas las canciones es lo que te pasa? Bueno, realmente casi todas, casi todas, no todas porque lo más reciente, sencillo, yo te lo dije Tuvimos, escribimos entre Bull Nene que es un amigo mío y compositor muy importante de la música urbana en Colombia Y yo, pero normalmente casi todas son experiencias ¿Es verdad que su mamá siempre le hace la manita cuando se va de viaje? Sí, siempre, siempre que ella está, cuando puede estar me ayuda, siempre, esa es la parcera mía ¿Qué canción no puede faltar en un concierto de J Balvin? Ella me cautivó, yo te lo dije, trato de cantar todas las canciones Bueno, sabemos que siempre improvisas, es un pasito para la gente de Ibagué Claro, 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 claro Ellas saben el negocio, ellos saben cómo es Mi nombre es José, yo soy para Ibagué Por favor el Twitter, para que la gente también te siga ahí Claro que sí, un saludo a toda mi gente Ese es J Balvin el negocio y el Twitter es arroba J Balvin Instagram, también es J Balvin, la página es jbalvin.com Todo que sea J Balvin ¿Cómo es un día cero estrés para J Balvin? Un día cero estrés para J Balvin y con mucho deporte Eso me parece excelente ¿Qué tal mi gente? Mi nombre es J Balvin, The Business, el negocio socio Saludo a toda mi gente en Cero Estrés, The Business Por si acaso, baby, no te vuelco a...